El Amadis de Gaula El Amadis de Gaula fue probablemente el primer libro que se imprimió en la península ibezca, sobre temas caballerescos, y de él puede decirse que provienen todos los demás. Abre un ciclo cerrado luego por el Quijote, que viene a ser una genial parodia de las novelas caballerescas. El texto original de Amadis pudiese datar de alrededor de 1300, sin embargo, su edición española más antigua conocida es la de 1508, impresa en Zaragoza. Ignoramos quién es su autor, y originalmente constaba de tres libros. Es por su estilo, una de las obras más bellas de los cuyos. Su universalidad radica en su cosmopolitismo e intemporaneidad, es decir, en la ausencia de color local y de época, pese a su idealización, los personajes tienen psicología, vida interna y humanidad. En relación a su valor literario, afirma Melíndez y Pelayo, es una de las grandes novelas del mundo, una de las que más influyeron en la literatura y en la vida, y aún puede añadirse que en el orden cronológico es la primera novela moderna. Bueno chicos, espero que de verdad se animen a leerlos, su historia los va a cultivar. Como pequeño dato curioso, me gustaría decirles que a pesar de que el libro que yo poseo dice que no tiene autor, varias fuentes de internet dan como autor a García Rodríguez de Montaña. Bueno, esto fue todo, les habla Carolina, hasta la próxima. ¡Gracias!